Hola de nuevo, y ahora voy a jugar una... voy a hacer una partida corta, va a ser corta del Mario Kart Wii, una partida online. Voy a jugar, bueno, la conexión wifi de Nintendo. Bueno, comencemos. Bueno, como no sabía que grabar, decidí jugar online. Y bueno, sí tengo videos de este juego jugando online, porque la conexión wifi de Nintendo van a cerrar los servidores, así que voy a aprovechar para grabar. Cuando no tenga nada que grabar, voy a grabar este juego. Así que... bueno, voy a aprovechar para jugar con alguien, no sé, espero que sea algún youtubero. Y bueno, si alguien... si alguien de ahora va a jugar conmigo, déjenme en los comentarios, no sé, de qué sé cómo salí para hablar un delirio. Bueno, a ver, cadera versus. Voy a elegir a Mario. Me gusta más Mario. Manual. A ver, quién está disponible, quién está en línea. A ver... A ver... Estarán ocupados. Algunos estarán jugando con otros. Por eso tarda. Ahí está. Uh, cuatro. Damián, soy yo, com. A ver, Lolote. Oscar, dos, tres. De Estados Unidos de América y Vic Bosque de Francia. Lo dice Brasil, en realidad, o no. Guayana Francesa, mejor dicho. Es... Es que sí es francés. A ver... En qué pista están jugando. Voy a hacer dos carreras en esta parte. Voy a... Van a ver algunas partes de este juego. Recuerden, el 20 de mayo Nintendo cerrará servidores online de... De Wii. Y de Nintendo DS. Así que, por eso, quiero subir esto. Voy a subir... Subí esto. Están jugando en la senda arcoiris. Y bueno, porque... Diez días después del cierre... Bueno, igual lo van a cerrar en Japón, ni en Australia. Aunque dicen que también ocurrirá en América. Va a ocurrir. En América va a ocurrir el cierre. Tal vez ocurrirá. Sí, como verán, en el... Creé otro carnet y desbloqueé a algunos personajes. Por eso, desbloqueé a Birdo, a Bebé Luigi, a Funky Kong. ¿Quién más? Desbloqueé a Bebé Daisy. Vale, sí. Bueno, ahí voy a votar. A ver, la senda de la arco voy a votar. A ver. Votaron el castillo Bowser de Nintendo 64. El circuito Luigi. Hay de ese ciudad del fino. Y Balanco Champiñón. ¿Y cuál más? Vamos, señores. Al GameCube. Está igual, Luigi. A ver. ¿Quién será? ¿Cuál será? Senda del Arce. Esa. La que yo quería. Es mi pista. ¿Saben por qué la elegí? Porque es mi pista favorita. Por eso, voté. La senda del Arce porque es mi pista favorita. ¡Vamos! 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 Ya está. No, ahí voy cuarto, pero no importa. Si pierdo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y sí, es mi pista favorita por la música Aunque bueno, esta pista también aparece en Mario Kart 7 ¡Uy! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ajá! Y si lo estoy jugando, como ya habrán visto, ya aprendí a hacer esas maniobras Hacer esos giros en el aire cuando uso rampa, ya aprendí Como verán Y sí, en este juego me dijo Mario porque me gusta mi personaje favorita En la sala de Mario Mario siempre será el mejor para mí ¡Uy! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Oh! ¡Me pasó! ¡Big Ghost! ¡Me pasó! ¡Vamos! Bueno, esa gente no la conozco Pero igual jugando el ney No se preocupen si juegan con gente que no conocen Igual nunca no sabe cómo hacer A bolsitos, dijo Esa, 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 esa ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Siga, 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 siga ¡Ah! Segundo No importa Igual jugué bien Terminó Esta carrera Bueno, 48 puntos Bueno, siguiente carrera Voy a jugar otra carrera Formando la palilla de salida Dice Dale Dale A ver ahora voy a votar Circuito Mario De Gamecube Un poco champiñón Circuito de Luigi Pista de la jungla de Donkey Kong Y a ver Mina de Wario A ver ¿Cuál saldrá? ¿Cuál saldrá? Circuito de Luigi No importa No hay problema si eligieron otra Y siempre se ha ido a la dificultad Y siempre sé que la dificultad A ver que gane mejor En realidad es Cuando vieron en realidad no digan que soy de Inglaterra Yo soy de Argentina Es que no sé cómo hay que hacer para poner la ubicación del mundo Ahí está Ahí está Online Online De Wii Y sí, porque Después del 20 de mayo El 30 de mayo Sale Mario Kart 8 Sale Para Wii U Sale Mario Kart 8 Sale Que he investigado Qué pistas retro van a aparecer Unas que yo quería Vamos Esa Primero Primero quedé Jugando en línea Es como la segunda Tercera vez Que quedo primero Y bueno Porque la pista es fácil Bueno Y para dejar esta parte Voy a jugar una pista más Bueno Una cadera más Y dejo esta parte A ver A ver A ver Y ahora Sí, vale Voy a votar La pista Castillo de Bowser De Ninterno 64 De Ninterno 64 Esa pista retro Estadio Balwishi Bueno Y dos votaron la mina de Wario Mina de Wario Siguiente pista Una vez Y sigue Con siete jugadores O más Y sí Yo una vez jugué con mi viejo Online Y mi viejo perdía Salía último Si no se vea de memoria Las músicas de cada pista Venga Vamos Vamos Ahí Vaya Quinto Vamos Ahí ¡Adiós! ¡Osto, Mario! ¡Fuega! Y si estoy jugando en una Copa Mundial, bueno, porque no tengo amigos que tengan una Wii. No tengo amigos que tengan una consola Wii. ¡Ay! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Me tiraron! ¡No! ¡Ay! ¡Sélea, Pinard! ¡Ay ya! ¡Ah! ¡Dónde! ¡No, eso es! Ah, no Quinto No, quinto Me cagaron Perdí En esta perdí Es una pena, pero no importa Y bueno, con esta despedida triste Les digo, espero que les haya gustado Esta parte Y bueno, nos vemos en otra cadera Nos vemos En otra jugada online Nos vemos, chau